¡Apostadores de Dorado Tarde! De nuevo, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 63-84 para este jueves 23 de diciembre. Supervisa nuestro sorteo. Delegados del Grupo Empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras apostadores. ¡Mucha suerte! Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y Cundinamarca, en todos los municipios. Recuerde que en apostar podemos jugar y ganar. Ganadores atentos, Dorado Tarde, el número es 5-1-3-0. Verifiquemos. 5-1-3-0. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre Chance Legal. Y recuerde que el Chance Legal lo juegan para todo. Paga todo, para todo. Feliz tarde.